Tíralo, tíralo. Es un lobo, ¿no? Creo que sí. A ver. Vuelve, vuelve, mira, vuelve. Ahí se va, vuelve, vuelve. Allá está otro. Pero no se mira nada, miren. Ni uno, ni más, ni nada. Pero sí se escucha un ruido. Derechito en estas direcciones. Y eso que esta luz es bien harto. Miren. Eso salió hasta más bonito. Airen todas las estrellas. Y luego la vía Galacta, David. Miren, este de aquí. Es el cementerio. Y las luces del David sin cantilanes. Nomás que, oh, lo bueno que hay la luz hoy. Me voy a secar un poco para que se mire mejor. Y hasta por allá, ¿verdad? Hasta medio allá. El lebe no se quiere bajar. No. Es que anda bien asustado todavía de allá. ¿La apa? Sí. Pues aquí, pues, aquí, pues, no más se lo quería mostrar de aquí. Por fuera, porque... Por dentro, no. Pues, tiene puerta. No se puede uno meter. No se puede meter. No más se le acansa a mirar desde aquí. Y eso nomás es lo que miramos, ¿verdad, pa? Porque todos los demás, pues, hasta a lo mejor, como ya fue creciendo las plantas, ya a lo mejor hasta se taparon ahí. Ya nomás es lo único que se acansa a ver es lo que les estamos mostrando aquí. Mi papá le dice al lebe que saque unas fotos, a ver si se anima. Pero miren, hasta mero allá. Allá, ¿siren? Allá arriba de la luz. Ahí se cansa a ver otro, pero como les digo, ya se ha estado tapando. Hasta mero allá, también se cansa a ver. Y hasta mero allá. Pero ya todos los demás, pues, ya se fueron tapando con las plantas. Y ya se anda preparando para sacarle unas fotos aquí. Y hasta aquí también se ha escuchado río. Porque este es el cementerio. O la foto, ¿qué tal que sale algo ahí en la foto? Pero acá es que había el mentirio. Y ya nomás si sientes algo le brincas, ¿eh? Ah, qué tío. Ahí va otra. No, ahí está con eso. Creo que es una estrella. En el teléfono hay un sonido. Vamos. Vamos a mover. Vamos a mover. ¿Qué piensas de mi papá? 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 Dicen, Dede que escucho como una rama mujer. Pero yo no me he dado. ¡Es un manito! ¡Qué piensas de mi papá! Y mi papá si... ¿Le quieres dar diferentes? Dijo a Deide para que Ay no Mejor dijo Deide que se hace más para acá Cuidado Escucha eso Pac Pac, ¿qué es eso? ¿Escucho? ¿Le apagó la luz? ¿Le apagó la luz? ¿Le tomate la foto? Pero no se mira nada, miren Ni una, ni más, ni nada Pero si escucha un ruido derechito en esta dirección Y eso que esta luz es bien harto Ya la luz es, pero no se mira ni un animal No sé qué fue ese ruido Escuchaba como que le hacían así ¿Verdad? Oye la luz esta por allá no se mira ni un animal Escucharon como tres veces, ¿no baby? Luego no sé que él estaba grabando Sí, no, sí, no, sí Oiga Oiga He escuchado otra vez ¿Están escuchando, papá? Como se qué fue ese ruido ¡Nos vemos! Wiz A ver No, no, no. ¿Qué se le ve? Vamos, así ¿Le salió con este sabor? ¡Híjole! ¿Qué es lo que se le ha hecho? ¿Se ve? ¿Listo? ¿Listo? No, no, no. ¿Listo? ¡Ahí está! ¿Listo? 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 ¡Súbel el botón! ¿Listo? ¡Aquí! ¡Ersk! Ya está! ¡Oh ja! mira mami miren esa salida esta mas bonita mira todas las estrellas y luego la vía galasta y luego la vía galasta esa quedo muy bonita la foto esta de campana si ya se puede dormir hace un año hace un año vamos, no se ve miralo ahí se va y la pelota allá esta otro miren están chiquitos vamos a ver si ah pues ya pues ya hemos subido bien harto bastante esta una subida que no no le encontramos el fin según que acá esta un campamento pero no se y estamos bien lejisimos y ahí lo marca el campamento un cuarto de milla pero acá no hay ni un alma siquiera miren miren pues ya vieron el turn left que nos trajo aquí a usted o David a que nos ahí se ve algo a la máquina de la construcción si no 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 pero no pero no creo que sea del freeway cada vez se pone más feo esto y está bien está la temperatura cincuenta y cinco grados Fahrenheit es que como hemos subido tanto que pues no sé que tan tan altísimo estemos pero por eso está muy frío yo creo ya no está como ronco sería del susto no sé y todavía que quieren que les haga de comer dijo David dijo no si no va a ser de comer para comprar mcdonald o algo de dónde lo vas a comprar aquí en 1000 feet turn right bien nomás welcome no hay ni un alma siquiera bueno mejor dicho una persona y todavía que paga uno si ni hay nadie mi ve si es que No sé. Ya, ¿viste? Es que es el camión. Es un paso, ¿no? Es espacio. Puro al amor Ahí está otra persona Mira Está bien Pero buscamos uno más plano Aquí hay otros En su canastita Acá están los baños Aquí está otro Esto se mira más plano Mira Esto se ve bien Allá ¿Es que el número es? No me fijé ¿Quién sabe si el del por el agua Hay más gente Por el agua? ¿Y dónde es eso? ¿Para allá? Es que el número es Dieciséis Dieciséis ¿Vaya, no? A ver Pues mínimo cuando menos están esas personas ahí Que ya venía con los nervios de punta En todo lo que hemos pasado Los sustos Y todo eso Mira estos ¿Será que están apartados? Reservados, ¿sí, no? Así, así como nosotros. ¿Cuál es tu? A ver, ande. De ese árbol para este lado. A la mujer le están haciendo hip. No, aquí está el perro bien cerrado. Sí. Tíralo, tíralo. Sí. Quizá. Allá, ahí. Tíralo, tíralo. Es un lobo, ¿no? No, creo que sí. O un venado. Es un venado. Tíralo, tíralo. 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 Ah, sí, está. Hacer Bambi porque está chiquito. confiando como conmigo si está frenido pues aquí es donde vamos a acampar a ver que tal nos va porque aquí hemos visto los venados si hay venados pues van a ver pumas entonces ya van a empezar a armar la casita y ahorita voy a hacer de cenar aquí la mesa ahorita ahí las muestro pues ya estamos en la casita ya ni les enseñamos nada de la cena porque llegamos bien tarde apenas nos metimos nosotros y ya son casi las 3 de la mañana el bebé ya estaba roncando porque ya andaba cansado vea pa si de la manejada y nosotros estábamos allá todavía tomándoles fotos a las estrellas de mi papá vea pa si pero veíamos como una manada de coyotes o lobo no sé no más que no se no pues no no tenía el celular grabando las estrellas si pues no los puse ya cuando quisimos agarrar el celular ya no ya no estaban ya se habían ido no más se le miraban los ojos brillosos porque yo les eché la luz y se miraban los ojos brillosos y como se movían las cabezas y pues mejor nos metimos ya porque estamos haciéndole el engabanado ahí si y ya pues no les mostramos ni siquiera ni lo pusimos de comer no porque ya no lo que queríamos era diez gritos cenar y y acuestarnos pero después que hay muchas estrellas y luego también se miraban las las shooting stars y la vida galacta entonces mi papá se puso a tomarle las fotos ya hasta la foto ya ay ya nos vamos a dormir para seguirle mañana a la aventura vea pa si bueno buenas noches a todos buenas noches gracias 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 gracias